¡Suscríbete! 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 ¡Acción! ¿Un dragón? ¡Claro que me da miedo! Bueno. A ver, no me encierres. ¡Quita! ¿Qué quieres de mí? ¡Fuera! ¡Quita, niño! ¡Niño! ¡Quita el medio, hostia puta! ¿Por qué me sigues? ¡Ahora! ¡Venga, hombre! ¿Qué tenemos? Cruz santa para sana. Vamos a ver. Esto es un arma, me parece. O una defensa. Para sana. Vamos a ver qué es. No, parece que es un... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Un accesorio, vale. Nos dice. Atención, que es importante. Resucita de la muerte con una posibilidad dada. Con lo cual, esto es muy parecido. Os acordáis, los que hayáis jugado la novena entrega de Final Fantasy, Final Fantasy IX. Bueno, y superiores, entregas superiores. Esto es como Autolázaro. La habilidad Autolázaro, pero no funciona siempre. Es la única pega, ¿no? Pero sí, más o menos es como esa habilidad. Habilidad importantísima Autolázaro. Aunque esta vez solamente funciona una vez por combate. Y si funciona, porque no siempre funciona. Pero bueno. En fin, vámonos de aquí. Vamos a seguir por arriba. A ver. Buenos hombres. En estos momentos, el jefe de la caballería está tomando las medidas contra el dragón. Silencio, por favor. Vale, pues. Vamos a guardar silencio, que si no... Acabamos muy mal. Vamos a ver. Que por aquí... No hay nada interesante, bueno. Pues venga. Hacia arriba. Vale, estamos frente al comité de los caballeros sagrados. Vamos a ver qué nos cuenta. Vale, estamos ante también la primera hermana sagrada, Miranda. Acordaros este nombre, ¿eh? Acordaros muy bien que esto es importante, este nombre, esta tipa. Vaya. Vaya. ¿De dónde sacas tanta confianza? Es imposible que exista tal criatura. Idiota. Vale, parece que le está aquí echando... Le está echando la bronca, ¿no? Al guardia este. Le está echando la bronca, ¿no? 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 A ver, Miranda Relaja un poco Somos de confianza Vaya, ¿quiénes son estas personas? Les he traído para salvar a Mille Seseao del intruso ¿Has dicho salvar? Si no pasamos a la acción Volverá a atacarnos y la próxima vez Puede que nos ataque directamente ¿Sabéis algo del monstruo? Es el dragón divino, ¿verdad? Ha despertado de su largo descanso Y no me extraña que esté de mal humor ¿Un dragón divino? ¿Un dragón? Vale Nos habla que el tipo ese está en la montaña del dragón mortal El dragón Encerrado por los antiguos alados Acordaros que además, sí La aparición del dragón estaba en el... Vamos, la vimos en el episodio anterior Cuando despertó, ¿no? Montando aquí el caos Pero en fin Ahora habrá que buscarlo En la montaña esta ¿Has visto que amuleto más chulo? Miranda, tenemos Y los tenemos todos De colores Vaya, ¿me estáis diciendo que sois los héroes de la campaña del dragón? ¿Los dragón? Sí, a mí también me sorprendió Pero no veo falsedad en su corazón Entonces, venga Vamos a ayudar A vencer al dragón divino Podéis pedirlo En cualquier caso Tenemos que enfrentarnos a él A ver ¿Qué vas a pedir, Rose? Hay una cosa que necesitamos Para pedirnos al dragón divino Vale, la mata a dragones Si no me equivoco Un arma Sí Una espada para matar dragones Llamada a la mata a dragones Obviamente Rose No vas a matar ratas No se vaya a matar ratas Uy No he dicho nada Un segundo ¿No es esa de la espada? Sí, lo es Es la espada que ese cerdo usó para matar al hábit Es decir, Joy Es la que La que utilizó La mata a dragones Para matar al pobre lábiz ¿Os acordáis? Jamás lo olvidaré Y nosotros tampoco Descansa en paz Lábiz Entonces No tenemos más remedio Que contar con la otra arma ¿Y cuál es? El cetro bloqueador de dragones Como dice su nombre Es un cetro mágico Que bloquea el poder del dragón Vale ¿Y dónde está eso? Esa tal arma Meru ¿Lo sabes tú? No te escaques ¿Lo sabes o no? A ver, a ver, a ver Que Meru parece que Nos está ocultando algo Chicos Vamos a ver si Suelta prenda ¿O no? Creo que está En el bosque de los alados ¿Tu ciudad? ¿Dónde a cojones está eso? En la parte norte Del bosque verde Vaya, vaya Vale Nos acompaña Miranda Bueno ¿Tú también vienes? Por supuesto La situación es demasiado grave Para dejaros solos Venga ya, hombre Y que fuera Una guardiana Esta tipa, ¿no? Joder Porque no ha visto a Kongol Si no, se le quita las ganas De ir con nosotros Al gran duñón de Kongol Vaya Es como la líder, ¿no? Del grupo Esta tipa Joder Impertinente Bueno ¿Dónde está Sana? ¿Dónde ha ido? ¿Qué oportuna? Pues sí Tan oportuna como siempre Vamos a buscarla ¿Qué remedio? A ver Sana ¿Dónde coño te has metido? ¿No quieres venirte con nosotros? Pues tú te lo pierdes Sana ¿Dónde estás? ¿Por qué te alejas de nosotros? ¿Por qué te alejas de nosotros? ¿Es que te da miedo Miranda? No sé, a mí también, la verdad ¿Dónde coño estás? Estaba aquí Ah, creo que está por aquí Espera A ver Por aquí, a la derecha Las escaleras Sí, está aquí Vale Hostias ¿Sana? ¿Qué coño haces aquí, Rusola? ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Bueno Se le dé la pinza, tío ¿Cuándo he llegado aquí? Pues no lo sabes tú Mal vamos, eh ¿Qué te ha pasado? No lo sé Pero, ¿qué me ha pasado? ¿Qué cojones? Está como ida, ¿no? Sí, está Está perdida, tío ¿Sana? ¿Nos reconoces? Miranda ¿Para qué es esta sala? Se puede saber ¿Y qué coño ha pasado con Sana? Este castillo era un fuerte De los salados Dicen que esta sala Solía usarse para ceremonia En la que se sellaba algo Eso fue hace más de 11.000 años Joder Vale, vale Ya sabemos por qué el dragón Atacó al palacio de cristal Por la sala esta En otras palabras Intenta vengar su odio Contra los salados Con lo cual Tiene algo, ¿no? Con los salados El dragón divino Por eso intentó En el capítulo anterior Destruir todo esto Tan, tan preciado ¿Por qué ha venido hasta aquí Sola? ¿Has vuelto para sentir la llamada? No, Darth Esta vez ha sido distinto Me he despertado Y estaba aquí Tengo calor A ver Hostia ¿Qué cojones? ¿Un intercambio? ¿Qué es esto? Ya no puedo dominarlo No noto el poder del dragón De la plata blanca Normal ¿Tú también eres un dragón? Miranda ¿Desde cuándo? ¿Yo? Vaya Interesante, ¿no? Si Sana era un mojón Ahora es un dragón Lo es más todavía Joder Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta piedra? Me explique alguien Por favor Vaya Se ha desmayado Igual está Menopáusica ¿Qué es esta piedra? Bueno Eso de que volverá Lo dudo, eh Que vuelva Por Sana Lo que le faltaba A la pobre Ser un mojón Lo que os digo Sin dragón ahora Sin su dragón Más cutre Todavía Pero en fin Me cae bien A fin de cuentas Tranquila Yo me ocupo Del resto Intentaré Cuidarlos bien Vale Pues entonces Ha habido cambios Tenemos hasta A esta mujer Tan Tan bella Llamada Miranda Vale ¿Qué diferencias hay Entre Sana y esta? Chicos Pues básicamente ninguna Solamente es el Aspecto físico ¿Vale? El rol que desempeña Es igual que Sana Eh Es eh Digamos curativo Todo su dragón Y todas sus habilidades Son exactamente iguales Vale No tiene añadidos Todas sus armas Creo que son exactamente iguales Vamos a comprobarlo De todas formas Si fijaros Todo el equipamiento Que estaba equipado Con Sana Está Eh Bueno Pasa Mejor dicho A esta tipa A Miranda ¿Vale? Con lo cual Bueno Podemos ver que las estadísticas Y demás Es básicamente igual Es una sustituta Para que os hagáis una idea ¿Vale? No me acuerdo hasta cuánto Sinceramente No sé si Ya nos acompañaba Hasta el final del juego O no Pero bueno Eso ya lo veremos Eso no me acuerdo Muy bien Pero bueno Vamos hacia atrás Otra vez Porque En la sala del trono Si no me equivoco Si no está el gordo Con la gorda De la reina Que va a ser que A ver No Vale No nos dejan pasar Aquí atrás Hay un polvo de estrellas Vale Pero no se puede coger O igual está A ver Un momento Vamos a examinar Toda la sala Por si acaso Está por aquí Vamos a ver Sé que estaba En el trono Pero Al trono No se puede acceder Porque están esas tipas Aquí en medio Quitaros del Del medio hombre Si ya lo sé Dónde tengo que ir Al bosque verde Quitaos Del medio Marujas Que sois unas marujas Joder Y nos hacer la compra Coño Y dejadme en paz Dejadme pasar A la sala del trono No me dejan Chicos Bueno Pues nada Para la próxima Ese polvo de estrellas Evidentemente no se va a quedar ahí Se va a coger Pero bueno Ahora no se puede Pues Sigamos Vamos hacia atrás Vamos a intentar salir Y vamos a entrar otra vez En el bosque verde Para ir hacia el norte Una de las entradas Que estaba ahí Que antes no se podía entrar Estaba Estaba cerrada Si no me equivoco Por un guardia Pues ahora sí se puede Vale Así que vamos a ir Directos Hacia allí Sin pensarlo Acordaros también Que en esta sala En la sala de la tienda de armas Estaba el Vamos a mirarlo Para que lo veáis otra vez Estaba La mejor defensa del juego La armadura leyenda Vale Costaba como ya sabéis Bastante cara 10.000 de oro De dinero Como ya veis Así que si tenéis Pasta suficiente Pues No dudéis Un momento en comprarla Vale Junto con el casco leyenda Ya bueno Prácticamente seréis invencibles Si se lo ponéis a El casco y la armadura A un mismo personaje A dar Por ejemplo Pues dar Ya vamos Es invencible Completamente Porque todos los ataques físicos Causan muy poco Tanto los mágicos Como Bueno exactamente igual Y los físicos Con lo cual Sería muy importante La verdad Poder comprar No solamente ahora Sino ahorrar Simplemente para más adelante Poder comprarla Este arma Esta armadura Pero bueno Se va Yo creo que si Si no intentamos gastar mucho Pues si Podemos ahorrar un poco Y comprarla Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Tran! ¡Dais! ¡Hah! ¡Tran! ¡Fuom! ¡Hay! ¡Gracias! Vamos a ver ¿El bosque o los alados? Vale, vamos a probar hacia el norte El cofre que veis, ignorarlo, evidentemente Por ahora, porque no se puede coger, ¿vale? Luego después lo cogeremos Quedaos con ese detalle De ese cofre Por aquí no es Creo que es por la derecha Sí, vale, y ahora hacia el norte Ahí estaba La salida del bosque Y la entrada al... Donde los alados Más combates Venga, a ver Dondecillo Donde los alados Vamos a hallar Vamos a hallar Bueno Por aquí A ver Si no me equivoco Esto lleva, como veis, a un callejón sin salida Pero tiene truco, ¿vale? Porque la entrada Bueno, no se ve Nos dice aquí Dark que no es salida Pero Pero si la hay Beru se va a encargar De... Bueno, hacerla aparecer ¿Dónde está la entrada? Beru, no veo nada Chiquilla Hay una frontera mágica Vale, una especie de barrera, ¿no? Los alados Los alados se han encerrado En el bosque de la campaña del dragón ¿Cómo es que no vivieron con los humanos? ¿Conocen la campaña del dragón? Sí, me suena de algo Es la guerra que los humanos Que obtuvieron el poder de los dragones De los dragones Empezaron para liberarse del control De los alados Algunos alados siguen furiosos por eso Bueno, a ver Meru, ¿eres un dragón? Un alado Un alado Vaya ¿Y te sorprende, Dark? Pues sí ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Me habéis escribido acaso? ¿Qué más da, Meru? Alado o no alado Pues eres Meru, ¿no? No importa Efectivamente Meru es Meru, ¿no? No cambias Tampoco mucho Pero en fin Si no ha querido contarlo Pues Sus motivos tendrá Venga A la ciudad mágica Vamos a ver qué pasa aquí Esta ya la visitamos De hecho Porque En el episodio anterior Tuvimos un breve Encuentro aquí Con estos tipos ¿Os acordáis? Esta zona es poco familiar A ver Que aterrizo Aterriza a Meru Con sus amigos Vale Chungo La cosa está chunga, ¿eh? Hostias Eh, no disparéis Soy mis amigos No venimos a luchar Venimos a pediros El centro Blaqueador de dragones La magia no, pero Dominamos muy bien La fuerza bruta ¿Verdad, Dart? Que se lo digan a Dart A Rose Y Hatchel Y Albert ¿Cómo dominan? A ver No nos creen Maldición Todos quietos Meru Haz algo Vale Bueno Nos han dejado Entrar Pero, bueno Hay que ir con Con mucha cautela No liarla Menos mal Que Kongol no está Que si no Nos deja pasar Nos condenan Vamos Y ven a Kongol ¿No? Con nosotros ¿Dónde estará Por cierto Kongol? Porque no ha salido ¿Verdad? Está en nuestro equipo Pero No ha salido En ningún momento Tío En este capítulo En fin Vale Un punto de guardado Chicos Pues Vamos a dejarlo aquí Este capítulo Capítulo 34 Y en el siguiente El 35 Pues haremos todo esto ¿Vale? Todo lo que viene de esta parte Toda la parte El bosque Y los alados Así que Espero que el capítulo Pues os haya gustado Y nada Próximamente más vídeos Chicos y chicas Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Hasta la próxima